Agentes de la Policía Nacional en Trujillo detuvieron a un hombre al que la Fiscalía en Chiclayo acusa de haber participado en el robo a una agencia bancaria. La orden judicial solicitó 72 horas de detención preliminar. Esperaron la orden de detención preliminar judicial en Chiclayo para en una paciente de labor de seguimiento detenerlo en Trujillo. Su nombre es Hugo Otilio Sánchez Urtecho de 39 años y es investigado por estar presuntamente implicado en el asalto a una agencia bancaria donde junto a otros sujetos se apoderó de la cartera de un cliente que contenía 98.000 soles. Él ha sido capturado por personal policial cuando se desplazaba por la zona de la Esperanza. Ha sido reducido, inmediatamente trasladado, ha sido identificado mediante el sistema AFIS y inmediatamente se le ha procedido a realizar la dirigencia de ley. Entonces este sujeto va a ser trasladado por este personal especializado a la localidad de Chiclayo para que afronte un proceso judicial por delito contra el patrimonio en la movilidad de robo agravado. Otro sujeto que habría actuado en complicidad con el investigado fue detenido anteriormente por la policía de Trujillo y hoy se encuentra en el penal El Milagro. Mientras tanto otro hombre continúa prófugo de la justicia. El jefe de la Divincria en la Libertad reveló que Hugo Otilio Sánchez Urtecho fue intervenido hace semanas, sin embargo lo liberaron. Hace aproximadamente 15 días este sujeto, o 20 días fue detenido, intervenido por personal policial, por estar siendo sospechoso en un hecho delictivo que se iba a perpetrar en el mall. Hay que tener en cuenta que en el mes de diciembre nosotros redoblamos la medida de seguridad para que los clientes y personas que se dedican al comercio tengan todas las garantías. En esas circunstancias este sujeto fue intervenido con un vehículo que tenía una placa adulterada y estaba solicitado por robo. Se le efectuó la detención, estuvo detenido acá por receptación, pero lamentablemente no lo tuvimos que detener por el robo agravado porque aún no mantenía la orden de captura. El hombre fue derivado a la región Lambayeque para el inicio de las investigaciones en su contra. La detención preliminar judicial dicta 72 horas, por lo que en este tiempo tendrán que sustentar el pedido de prisión preventiva. Bien, y le contamos que el regidor Luis Miguel González Rosel expresó que pareciera que Trujillo no tuvo alcaldes en los últimos años.